el cargo que... Mafalda González, nos ha costado, ¿eh? Hemos estado ahí, no te escuchaba, tú a mí tampoco digo, ¿qué está ocurriendo? Le decía Marina, digo, estaba a punto de llamar a mi novio No, hombre, no, no No hay una mujer independiente y liberada Claro Bueno, es para las cosas de cables Ya, es que los cables son a punto de mierda Mira, tengo que decir que esta mañana he comprado las entradas de Rosalía ¿Qué? ¿Cuándo ha salido eso? Tú también eres una puta señora, Marina Vamos a ver, no sé, no sé qué ha pasado Pero escucha, pásame el link, ¿qué es eso? Tía, tengo malas noticias Se han agotado Se han agotado ya Porque yo las compré hace una hora Hoy salía una preventa de... No, tío, ¿en serio? Mira, no lo sé, yo tampoco sé qué ha pasado Yo de repente he entrado en Twitter Agotadísima, están diciendo por aquí Pero escucha, ¿Madrid o Barcelona? ¿Cómo que Barcelona? Que tienes tú dos casas No, coño, pero el concierto de Barcelona seguramente será la puta hostia Hombre, a ver Porque ya está aquí Entiendo que no será No, entiendo que no será tan sumamente sinvergüenza de que el concierto de Barcelona sea mejor que el de Madrid Perdona, pues como Tangana con el de Madrid Perdona un momento Yo tengo fuentes fiables y fidedignas que fueron al concierto de Tangana en Bilbao y dijeron que era que fue bastante Pero se llevó a toda la peña Marina, es que no me puedo concentrar porque me veo desenfocada Ya, estás desenfocada A ver, Tangana Tangana no creo que se llevará a Bilbao a Nati Peluso a Omar Montes Pues claro Pues claro Pues lo que te estoy diciendo El concierto bueno de la Rosalía es el de Barcelona Me acabas de joder la puta vida Te lo estoy diciendo Joder Marina Esto Te caes la puta boca cuando te acabo de decir que ya me las he comprado Vas a ir al malo Es que Me los he comprado en el puto Wissing Center Y sabes que pasa Que yo tenía una premisa Mi premisa en la vida era no ir a un concierto en el Wissing Center ¿Por qué? Porque a los conciertos del Wissing Center solo va la gente al concierto de moda Es decir No va gente que no ha ido en su puta vida a un concierto Que no respeta Que está todo el concierto grabando Que está todo el concierto hablando Que fuma Que bebe y te tira la bebida por encima Que no se saben las canciones Que a los conciertos del Wissing no se va No se va Pero como que no se va Bueno claro Puta talibán de la música soy Puta talibán de la música Yo veo Eurovisión te lo juro Yo veo Eurovisión y cuando la gente sale a cantar yo mando a callar ¿Eh? ¿En serio? Yo tengo gente en mi casa viendo Eurovisión y cuando sale a cantar digo un momento se calla me lo tomo en serio analizo la canción y luego hacemos la valoración en el salón no se grita no se interrumpe Yo miré entradas para ir a Eurovisión porque tengo una amiga hiper fan de Eurovisión y quedé asustada con lo caras que son o sea ¿Qué puta locura es eso? Mira cariño yo me acabo de comprar las entradas de Rosalía no te voy a decir cuánto cuesta Sí, dímelo por favor Te voy a decir que el resto del mes voy a alimentarme a base de yaquitoros A ver yo tampoco me las podría haber comprado hoy porque estamos a 20 de abril o sea quiero decir ¿Qué opinas tú Marina? ¿Qué opinas tú Marina de la gente que hoy pone la puta canción de los celtas cortos? Bueno muerte para esa gente los quemamos en la hoguera Fíjate yo tengo ¿Cuánto? ¿Cuánto la entrada? ¿Qué quieren saber? Vamos a ver me no tengo mira os voy a contar la historia entera la historia entera es que yo que yo que yo había visto el día 22 es Almeida justificando las comisiones yo efectivamente voy a hacerme la víctima que es el número uno de los fachas cuando la cagan vamos a ver yo pensaba que las entradas salían este viernes a las 10 en Ticketmaster vale ¿Qué está pasando? que de repente hoy entro en Twitter y veo que Rosalía y Ticketmaster son T30 y digo ¿Qué está pasando? y entro en los trending topics y empiezo a ver a gente que ya ha comprado sus entradas y digo ¿Qué está pasando? y entonces aquí hago la técnica de la señora la técnica de la señora que es hacérmela subnormal es decir y ponme un tuit ¿Qué está pasando? Hola por favor ¿Por qué te estáis comprando entradas cuando las entradas salen a la venta este viernes? Ayudad a esta pobre anciana que no se entera de nada y acto seguido tengo a un chaval poniéndome hoy es la preventa y me pone un 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 link un link a Live Nation ¿Vale? resulta que hoy en Live Nation había una preventa mi puta idea yo me había enterado total que entro en Live Nation y solo quedan las entradas más caras que hay y me ha costado en las entradas que están que le como el coño a Rosalía o sea están debajo que digo pues tú te has de pila por este concierto yo lo voy a saber al día siguiente me lo podéis preguntar pero me han costado las entradas 107 pavos hostia pensaba que iba a ser más cada una cuando has dicho las más caras he dicho hostia he hecho mucho hype tú espérate que no me parece un precio vamos o sea bastante increíble yo nunca he pagado tanto por unas entradas nunca 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 en mi vida yo nunca he pagado tanto por unas entradas tampoco he pensado he pensado ni por nada en general no he querido pensarlo y a lo mejor en algún momento del día me paro a investigar sobre esto igual lo que he comprado es el derecho a comprar las entradas este viernes ¿cómo? ojo al ser una preventa tú sabes que hay muchos conciertos que como tienen mucho mucha demanda tienen distintos sistemas para que tú puedas comprar las entradas entonces como hoy era la preventa a lo mejor yo lo que he comprado es un derecho prioritario para el viernes comprar las entradas es decir que a lo mejor a lo mejor ojo esta vez mi mente enferma lo que lo ha pensado porque digo un NFT ¿no? has comprado un NFT del sitio del concierto de Rosalía efectivamente mira no se da igual yo he dicho parlante con la vida yo estoy escuchando cada día de hecho mira ayer vi el directo con Rubén Lobato que hicisteis y veo que los dos tenéis neones puestos y me he sentido como un streamer de mierda y he pensado digo pues voy a poner decoración y tenía puesto aquí iba a poner detrás el póster de Rosalía y lo iba a pegar a la cortina esta es que deberías ponerlo la verdad ya pues ¿te crees que no se pega? y no tienes pase de prensa Mafalda te preguntan que es lo único ¿qué clase de arte attack es este? ya tío que sepáis Flapsy que los pases de prensa para conciertos solo te los dan para conciertos a los que no quiere ir nadie mira yo otra cosa que he aprendido y que con muchos años de experiencia como periodista que se ha acreditado a muchos conciertos a muchos festivales es que luego tienes que escribir claro tú luego tienes que escribir te pasas todo el concierto trabajando es decir tomando notas cosas que se te ocurren y no sé qué entonces yo ya no me acredito para ir a ningún concierto claro porque yo lo que quiero es emborracharme bailar disfrutar y relajarme y que sea mi tiempo de ocio y mira pues que tengo que gastarme 100 pagos y comer ya que toros el resto de la semana pues chica pues ¿qué le vamos a hacer? oye y cuéntanos rápido que venías a contarnos hoy que tengo a Elena Maleno ya a punto ya no me da tiempo a nada no me da tiempo a nada bueno pues nada hagamos el rito el rito y se acabó venga ¿qué pasa hoy Marina? ¿qué pasa hoy? ¿qué pasa hoy Marina? que... ¡ah! bien que Perro Sánchez nos quita el bozal ¿eh? Perro Sánchez nos quita el cubrebocas bien vale entonces yo he decidido que podemos hacer un minuto de silencio para Mafalda y para mí porque somos guapísimas la verdad ¿sabes qué pasa? que también es una cosa buena seguimos siendo el casta porque además tenemos los ojos bonitos claro y entonces dentro de este universo de la normalidad seguíamos siendo las mejores claro habrá un montón de gente pensando ¿será tan guapa como parece? cuando nos quitemos la mascarilla dirán hostia sí más todavía vale entonces yo creo que vosotros podéis guardar un minuto de silencio mientras yo hago el rito de despedida que se va a llamar rey quien por una mascarilla esto es rito de despedida de mascarillas me parece la cosa más de youtuber que voy a hacer en la vida va a salir mal seguro va a salir mal bueno a ver lo primero protegerse vale voy a poner aquí tengo miedo tengo bastante miedo ahora mismo voy a decir a ver bien la veis sí la vemos la vemos vas a quemar una mascarilla pero pero loca la que no sé me he puesto las gafas pero la vas a quemar de verdad o no que dice la gente a ver la gente está diciendo que no que no la queme no a ver a ver desde hace cuanto lleva esa mascarilla esta mascarilla tiene yo con esta mascarilla he jugado a la liga municipal de chamberí claro o sea pues sí que mala si no la cambias desde hace dos semanas yo creo que la puede quemar no pasa nada venga esto no lo hagáis en casa vale ahora nos dices a que huele mientras cantamos hoy 20 de abril del 90 venga 20 de abril del 90 ay dios mio dios mio mira no arde no arde solo se deshace a que huele huele a ver que no se ve que no se ve no quemes cosas verás la valía huele huele mal no te vas a quemar al final ya verás que no me voy a quemar que tengo ay ya está ya está ya está tengo aquí todo como le gusta a la gente roja quemar cosas es increíble me siento como así fumada me siento como joder para una cosa que puedo quemar y no acabar en la audiencia nacional déjame tranquila déjame tranquila madre mía madre mía de verdad es que eso tiene que oler creo que lo estoy oliendo desde aquí rico plastiquito madre mía esto nada esto que decían que dentro estaba como que se acuerda es la gente que deshacía la mascarilla y dentro había como una maquinaria o no sé qué mira tengo que decir que hoy tengo partido porque hacemos nos hemos apuntado a otra liga porque jugaba baloncesto y hemos jugado toda la liga sí es verdad que no lo he contado jugaba baloncesto y hemos jugado toda la liga con esta mascarilla o sea no es mentira pero cuando estábamos hasta el coño los últimos partidos que ya eran las finales los cuartos y tal todo el equipo nos compramos esta mascarilla wow esta mascarilla que te digo yo lo que tiene de mascarilla mira claro claro es que esa es la claro te transparenta todo eso no es una mascarilla esto no vale para nada con esta mascarilla fue una Janine Rialos Goya y la echaron y la echaron claro que sí hombre porque esto esto vamos es un tool como para ir al entero de la sardina esto no vale para nada eso no es nada esto no es nada oye yo traía traía una sección super esto iba a ser un minutito de requiem por la mascarilla y traía una sección entera del 20 aniversario de la cosa más dulce pero ya no me da tiempo hombre pero te lo puedes guardar para la semana que viene vale vale la semana que viene así a ti es la sección hecha quería cantar la canción contigo Marino a ver si quieres podemos cantar la canción no 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 la guardo para ti no no vale venga y así me la preparo que no sé si me acuerdo vale venga vale te parece bien oye Mafalda pues muchas gracias tira la mascarilla esa deja de quemar cosas no es el favor quiero decir una cosa última y esto me parece que tienes una voz muy bonita en serio tienes una voz muy bonita y además tienes una cosa que es muy guay que tienes un ligero carraspeo final tipo Scarlett Johansson tipo Scarlett Johansson madre mía ojo tú ves tú ves las grandes interpretaciones de actores que han ganado un Oscar y en esas películas todos están afónicos ¿sí? hostia si voy a ganar yo un premio los grandes actores es como que fuerzan la voz y carraspean muchísimo y tú tienes ese pequeño carraspeo final que suena bastante sexy Marina que soy Sabina de repente eres Sabina si estoy a un paso y como no lo tengo voy a empezar a beber whisky y fumar puros pues no sé qué decirte la voz yo quien me conoce lo sabe canto fatal canto para meterme en la cárcel por ejemplo hombre pero eso no tiene nada que ver con la voz tiene que ver con el oído hombre sí pero la gente que tiene buena voz canta bien a ver puede cantar mejor o peor pero afina pero yo no tiene que ver con el chorro de voz y no joder todos los de te cantarían bien porque otra cosa no pero al gritar no les ganaba nadie puede ser puede ser oye pues muchas gracias Mafalda me lo apunto lo de la voz me lo voy a apuntar ahora diré soy Scarlett Johansson y la gente un poquito Scarlett Johansson tengo la voz de Scarlett Johansson y la gente que hombre la gente es imbecil Marina ya lo sabes es que no sé para qué tengo que venir yo aquí a decírtelo oye Mafalda pues nada nos vemos la semana que viene y a ver la sección venga ya lo pensamos chao un beso adiós